Forrest Gump, ese que andaba corriendo por todo Estados Unidos. Un personaje extraordinario, te lo recomiendo. Tenemos para terminar, Julio, un ping-pong. Sí. Que lo hemos hecho, una especie de juego que hacemos con todos los candidatos. Yo te digo una palabra, tú tienes que contestar con lo primero que te venga a la cabeza. Sin pensar. Ya. Respuesta automática. Vamos. Odebrecht. Lo peor que le ha pasado en el Perú. Verónica Mendoza. Buena persona, pero con ideas que no funcionan. Marihuana. Recreativa, por supuesto, a eso se refiere. Imposible legalizarla. Sagasti. Hace todos los buenos esfuerzos, pero le falta comunicar y tomar medidas más firmes. Qué buena está esta. Forrest Gump. Ese que andaba corriendo por todo Estados Unidos. Un personaje extraordinario, te lo recomiendo. López Aliaga. La combinación de lo peor que puede tener un ser humano. Johnny Lescano. Un mentiroso que se acomoda y que lo único que quiere es llegar al poder y nada más. Martín Vizcarra. Traicionero a la patria. Sagasti. Como repito, trata de hacerlo mejor, pero le falta ser más firme y estar más cerca de la gente porque la gente lo siente muy distante. Muchas gracias a Julio Guzmán, candidato del Partido Morado, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil, Julio. Muy buenos días. Gracias a usted, Nicolás. Hasta luego.